Buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a volver a traer al canal una de las secciones que bueno a bastante gente le gustaba y era el de estrella y estrellado del mes que la verdad es que lo tenía abandonado, últimamente no lo hacía entonces lo vamos a hacer, este mes hemos tenido muchísimos jugadores, la verdad voy a poner unos cuantos en cada parte que son mi opinión, o sea no quiero hablar de eso, es mi opinión lo que yo opino y luego aparte también comentar que bueno no he metido ni los Dream Collection ni los Dreamfest porque ya sabemos que están rotísimos, o sea los Dream Collection eran los holandeses, han sido dioses y los Dreamfest han sido pues Mitsugi y Schneider y son otros dioses también entonces ha sido un poco más los jugadores samurais y los rework y todas esas cosas que han estado haciendo entonces pues bueno vamos a empezar con las estrellas del mes entonces la estrella del mes, nos encantará los que he hecho unos diseños de intro la estrella del mes, del mes de junio, que tenemos es para empezar una de las estrellas del mes para mí es Misaki Boleas Locas, o sea Lande Howe que es Jesucristo Bendito ver las stats tampoco parece gran cosa, o sea tiene esos 22.700 de ataque, defensa 16.000, físico 18.000 lo que más tiene es remate, pase tampoco anda mal, el balón bajo muy bueno pero la cosa es que le han metido el refuerzo de técnicas especiales categoría A de 80%, o sea como le metas el rey deslumbrante, luego le metes la intercepción espectacular X, la entrada exquisita, le metes la pared le metes todas las técnicas en A, pide unos momentos bestiales luego aparte el bond se lo han puesto súper bien, 4%, dos o más japoneses de fuerza la lluvia y tal, pide el balón siempre bajo, o sea siempre te va a caer la volea contra los franceses más 20, que bueno tampoco es importante pero luego si encima mete el 50% de probabilidad que tiene de que meta a las técnicas especiales de balón bajo más 20 y le pasas el cabezazo en picado, el asistido ese que tiene, el que lo tienes que conseguir del de ligas revienta, o sea he conseguido meter a Cenzos al primer tiro, a todos los porteros nuevos les mete para muchísimas cosas, para quien sea, o sea si acierta el duelo con la técnica se lleva todo es buenísimo y lo han dejado increíble, o sea uno de los jugadores que para mí el rework le ha venido increíble, o sea lo han dejado tremendo y me parece que es muy muy bueno y que merece mucho la pena sinceramente Quería hacer una mención especial a los porteros Dreamfest porque al Zenzo, o sea Zenzo, al Genzo Dreamfest verde y a Ken Dreamfest azul los han dejado increíbles, o sea me los he enfrentado en PvP y son unas besties, por ejemplo Genzo Dreamfest contra, me he centrado mucho en los rework porque creo que los han dejado súper bien o sea Genzo por ejemplo contra los nuevos contra los Dream Collection, contra Sting y y Brian va muy bien, o sea es que se mete el más 15, luego de fuera del área también se mete el más 15 este, sobre el futuro extremo, lo han dejado muy muy bien o sea es muy bueno y Ken también contra los Japos justo su pasiva, no es un poco putada porque quiero decir ahora se llevan muchas cohesiones y los dos los puedes utilizar en, o sea en todos los equipos vas a llevar uno Japo y un Japo o sea vas a llevar no Japos y Japos quiero decir pero los han dejado extremadamente bien piden unas stats bestiales a la altura de los mejores y es verdad que bueno es contra Asiáticos y contra no Japos pero sobre todo, luego este se mete contra los delanteros sobre todo Genzo yo creo que es que justo el meta de ahora es bastante no Japo sobre todo por los, por el Sneij del azul que han sacado por los Dream Collection, los holandeses que son dioses y tal pues los han dejado bastante bien Genzo ahora mismo en el meta entra muy muy fuerte y luego otro que me ha chiflado este mes que me ha parecido que es Dios es el Aoi Rising Sun MC MC doble posición, 20.000 de ataque defensa 22.000, físico 18.000 parece que las stats son flojas pero es que lo tiene muy bien repartido el regate del 8.000, pase 8.000, entrada también 8.000 prácticamente 9.000 de Inter, rapidez 6.000 y técnica 7.400 una energía de la hostia, 1.274 y aparte que viene con una energía bestial tiene que consume un 35% menos intercepción S, entrada S y pase A es un dolor de huevos, de medio centro es un dolor de huevos mete un 4.5 de bond, muy buen bond 50% de recuperación, le evita que le bloqueen técnicas luego el ataque inspirado que lo combina es un 20% que lo combina con tanto lo de que tiene un montón de energía con que gasta menos energía o sea es que lo aprovecha todo y auto Inter del 50% es una bestia o sea yo cuando lo vi dije que cojones han hecho luego encima si lo combinas con el Akai que el Akai tampoco está mal pero tampoco es la re hostia lo combinas con el Akai y se meten los dos en duelo y ya está o sea si tienes a esos dos por ejemplo también estás hecho mierda porque te entra el Akai primero te mete el segundo de la OI y uno te entra el otro Inter y ya está, o chutas o nada es, a mí me ha parecido de los mejores la verdad es que no he puesto ningún no japo pero sí que han sacado unos jugadores porque no veo ninguno que digas wow este es bestial todos están bastante bien Rafa pues es buen medio centro Mikael es buen medio centro o sea quitando los Dream Collecting y los Drifers no porque claro hombre obviamente lo fácil hubiese sido poner a los holandeses que son dioses o sea este mes han sido una pasada son buenísimos pero luego por ejemplo el resto de jugadores pues son jugadores que están bien pero no tampoco los veo como wow Mikael está bien por ejemplo defensivamente pues hombre te puede hacer con el maestro de duelos cositas Rafael también se mete contra los MCAs MCDs Blueno también está bastante bien tiene cositas por ejemplo Robson Gentile te adivina duelo te la lleva jugadores que están bien pero que tampoco los veo pues como que los han dejado en plan no sé como que están bien y por ejemplo estos pues me parece que este mes han sobre todo mis equivaleas locas o sea es que te lo enfrentas en PvP y es una risa o sea es una pasada de jugador que dices tú que cojones luego también podría comentar el el por comentar uno también no hapa pues el Brian o sea es que le han dejado con 29.000 de ataque le han dejado hinchadísimo de stats unos 70.000 y defensa no anda mal tampoco 18.000 físico 23.000 luego la pasiva eso es que se mete un más 5 hasta 3 veces se puede meter hasta un más 15 y luego aparte pues eso le han metido escudo le han metido bond lo de lucha tenaz que está muy bien que cuando la técnica especial del rival es más potente que la tuya se mete un más 15 y consumo de energía está genial o sea ese también Brian a mi me parece que está muy muy bien y bueno en la parte de los estrellados del mes de este mes exactamente tenemos a pues en una de esas he decidido poner a Hugo la verdad es que él está usando y a ver no está mal con la pasiva se vuelve muy bueno pero es que no lo entiendo que le pongan a un delantero que el delantero es la posición que te tiene que hacer ganar o sea es el jugador que te tiene que hacer ganar que le metan que la pasiva es cuando vas perdiendo o sea se mete un más 20 cuando vas perdiendo es verdad que si vas a empate se mete un más más 10 no anhelo de victoria ¿no? al empatar en el marcador se mete un más 10 0-0 o sea si vas a empate si vas un 1-1 o vas 2-2 así se mete también un más 10 pero luego si vas perdiendo ¿no? por ejemplo se mete un más 20 si vas ganando no se mete nada tampoco me convence de manseo porque lo he estado probando y te bloquea el regate que está bastante bien pero justo contra todos los nuevos defensas que tienen ataque inspirado la arrastran siempre o sea da igual que bloquee el regate no se lo lleva el tiro está bastante bien pase tiene una mierda o sea el pase es que la pared con la pared ese no la uso nunca no sé es como que no me convence demasiado ¿no? o sea no es me gusta más incluso el victorino verde este que han sacado que le he estado usando y me parece que anda súper bien bastante mejor que este tío que bueno lo bueno es que tiene buen boni y tal pero en el resto de cosas no me termina de convencer mucho la verdad o sea no no le veo no le veo ahí en plan no sé es como que su pasiva no me convence para ser delantero no tendría que tener esa pasiva tendría que tener otra cosa la verdad más en empate igual tendría un poco más de sentido es verdad que se mete más 10 en empate pero más sentido si fuese en empate ¿no? que es lo que quieres ganar o así tendría un poco más de sentido sinceramente pero bueno y luego ya aquí bueno no es Pierre o sea básicamente he puesto a Pierre por hacer nombre a todos o sea como que haga haga presencia de todos los monocolor o sea todos los monocolor han sido una bazofia una vaina o sea no tiene ningún sentido en sí algunos jugadores no están mal o sea de alguien inspirado y tal tiene cositas pero es que es puro monocolor o sea exactamente un jugador de destreza 3.5 escudo tal y enlace a afinidad o sea es infumable cosa que no se puede utilizar en PvP lo dicen que es para eventos pero con otros jugadores también te lo puedes pasar o sea si están hablando de los eventos de la volea esta de Subasa o sea la inter de Subasa perdón la volea de Hyuga y la volea de Schneider no tiene ningún sentido o sea es que te lo puedes pasar con otros jugadores entonces por eso también quería hacer mención de que los estrellados del mes son los monocolor porque es que no se pueden utilizar en PvP no vas a usar a ni uno y algunos reworks que te han hecho también les ha pasado lo mismo y ahí estaría entonces pues bueno esta es mi opinión de este mes sobre todo porque han sacado unos jugadorazos de la hostia ya os digo o sea en los estrellas es que por he puesto a esos pero es que realmente todos los nojapos quitando los monocolor son muy buenos o sea Blueno es buenísimo Mikael y Rafael están súper bien Robson tiene cositas Gentile se te adivina duelo adiós han sacado un montón de jugadores también los alemanes también que tienen una pinta y eso mis panas oye no sé me gustaría saber vuestra opinión cuál es para vosotros el estrellado y nada esto es mi opinión así que nada gente muchas gracias por el vídeo como siempre un placer y hasta la próxima ¡Aur!